¡Blorosos! Nos reúne porque prácticamente estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Como todos los viernes, en vivo y en directo por Radio Natividad TV.com a lo largo y ancho del mundo para que usted nos sintonice. Y también en vivo, en directo para 101.7 FM Radio Natividad en San Cristóbal y todo el Arco Metropolitano. Y en la zona norte del estado Táchira a través de 95.7 a esta hora, como todos los viernes, rogando a Dios por todos ustedes, intercediendo por ustedes. Los servidores Milagros García y Luelvin Alfonso Villalba Carrero de la extensa familia, porque no solamente existen en San Cristóbal, sino en toda Venezuela, América y el mundo entero, de servidores de Joven Misión. Para todos ustedes en el Rosario Misionero de todos los viernes, encomendándolos a ustedes y encomendando a todos los Misioneros Milagros. Buenas tardes, bienvenida nuevamente a su casa Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Buenas tardes, querida audiencia. Qué bendición volver a reunirnos en este espacio dedicado a la oración del Santo Rosario por todos los misioneros del mundo. Por los misioneros que son la vida y el eje de la iglesia, porque la misión tiene una iglesia, que es la iglesia católica. Y los misioneros, por ende, somos esa fuerza, ese motor, donde llegar a cada comunidad a evangelizar, a hacer presente a Cristo en espíritu y en verdad, como lo dice el lema de nuestra diócesis, es uno de los placeres de nuestra fe, porque qué alegría, como empezaste diciendo, qué alegría da llegar a un lugar donde sabemos que se va a formar o ya está formada una Jerusalén en todo el mundo. Aquí la Jerusalén del Táchira, nuestra casa Radio Natividad. Y como cada viernes, con el Rosario Misionero, pidiéndole a nuestra Santa Madre María, Reina de las Misiones, por todos nosotros, por todos los misioneros del mundo, por aquellos que se nos adelantaron en el camino a la eternidad, por aquellos quienes tal vez todavía no han descubierto esa vocación misionera, y por aquellos que se encuentran ciertamente en tierras de misión, en Venezuela y en el mundo entero. Una de estas intenciones, saludamos a Mariana Parra en la sala de sonidos, en los controles de Radio Natividad 101.7, agradeciéndole siempre su disposición, su entrega generosa a esta casa de formación laical, porque no tengo otro nombre para llamar a Radio Natividad, porque aquí hay gente que aprende escuchando la radio, gente que interactúa y que sale de dudas de fe escuchando Radio Natividad. Y como es viernes, misionero, y antes de rezar el Rosario Misionero, siempre comentamos de algo. Hoy Milagros García nos tiene preparado un tema increíble. Nos tiene, de verdad, algo que vamos a celebrar mañana en la Diosesis de San Cristóbal. Creo que es abierto, pero que lo vamos a celebrar con lujo y detalles, es decir, con la oración de todos ustedes. Y prácticamente estamos empezando hoy. Y lo hacemos encomendando también este Santo Rosario por la jornada del Domun, esa preparación que la Iglesia hace durante el mes de octubre para y por los misioneros de todo el mundo. Pero para esto, ¿saben qué? Siempre hay expertos, expertos, perdón, para cada materia. Siempre hay gente con más conocimiento en... Y qué mejor que Milagros, quien fue en algún momento repetidora diocesana de Joven Misión, con una trayectoria intachable, con una formación increíble, que, pues bueno, hay que nutrir a los que están ahorita. Normalmente en esas oportunidades de servicio, porque no son puestos, los que llegan, pues como en todas las etapas de la Iglesia, lo hablábamos la semana pasada, como en todas las etapas de la Iglesia siempre llegan creyéndose que son más de los demás. Y se les olvida que el Señor llama a los que no están formados para formarlos. Pero cuando ya están formados, como los servidores que vemos por ahí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, cuando ya están formados, nos preocupa y debemos formar a los que vienen llegando y que tienen otras responsabilidades que atender. Por eso cuando ustedes escuchen, no, él fue repetidor en algún momento, acérquese. Si usted es el repetidor actual, acérquese. No importa, en una parroquia X, una repetición menor, no sé si se le dice así, pero en una repetición menor, en una parroquia, en un grupo juvenil, acérquese. Usted sabe quién es el repetidor actual, Dios es sano, acérquese y pregunte. Y el Dios es sano, si me está escuchando, lo abrazo, lo saludo. Acérquese y consultele a quienes estuvieron anteriormente en su espacio de trabajo, en su administración, porque no es suyo, ni tampoco es nuestro. Todos los servicios de la Iglesia son de Dios, somos administradores temporales, para nutrirnos de lo que ellos aprendieron, hicieron, y sobre todo lo que el Señor les regaló. Esto aplica no solamente para Joven Misión, sino aplica para todas las, para todas las responsabilidades dentro de la Santa Madre Iglesia. Servicios a los cuales, como bautizados, estamos llamados para entregarnos con entero corazón, ardiente, pero siempre con los pies dispuestos a caminar hacia el hermano. ¿Por qué no se entiende? Si una Iglesia es auténticamente eucarística, que no sea misionera. Pero, para que la Iglesia sea misionera, se necesita respetar al semejante. ¿Y cómo se respeta al semejante? No hablando mal del semejante, no hablando mal del prójimo, no hablando ni destruyendo. ¿Por qué hablar mal del prójimo? Saludos a todos los sacerdotes que me están escuchando, que quizás se asustan por lo que voy a decir. Hablar mal del prójimo es atentar contra el quinto mandamiento también, porque lo estoy matando en mi mente, con mis palabras. Y la destrucción mental también es un pecado. Así que en Milagros nos puede comentar brevemente en su experiencia, en lo que aprendió durante los tres años, que creo que lo que duró en un repetidor y cesano. Y no solamente eso, también en sus espacios de formación. ¿Qué es el Domund? Bueno, el Domund es el Domingo Mundial de las Misiones. Generalmente se viene celebrando desde 1922 el penúltimo domingo de octubre. En criollo sería como el tercer domingo, ¿sí? O sea, consecutivo. Sí, aunque hay octubres que tienen cinco domingos, entonces esos años es el cuarto domingo de octubre. Y hasta el 2019, perdón, hasta el 2018, lo celebramos solo ese domingo. Ok. Pero en el 2019 y luego en el 2020 cobró más fuerza por la pandemia, se empezó a celebrar por iniciativa del Papa Francisco el mes misionero. Ya no es solo el Domingo Mundial de las Misiones, sino es octubre misionero. Todo octubre por la iniciativa del Papa dedicado a la oración, a la cooperación misionera, al fervor y al ardor del Espíritu Santo por las misiones. Y es que tiene esta lógica, porque prácticamente si hablábamos antes del 2019 de que el mes del Rosario era el mes de octubre, igual que, bueno, por mi sector donde yo vivo, en mi parroquia, pues, decían que el mes de mayo era el mes de María y el mes de octubre era el mes del Rosario. Pero tiene lógica hablar de que todo el mes sea misionero porque rezar el Santo Rosario, no importa que no sea dedicado solamente a las misiones, pero el hecho de rezar el Rosario ya es un gesto de misión. No importa que lo esté rezando solo, acompañado o lo esté enseñando a rezar. Eso es un gesto de misión. Sí, la misión es como la materia. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. La misión no es solamente ir, tocar una puerta, decirle a las personas que salgan y que abran esa puerta un pasaje bíblico, meditarlo, hacer una oración e irse. La misión va mucho más allá, siempre trasciende. La misión está en enseñar al que no sabe, o sea, practicar las obras de misericordia en general. Eso le iba a decir. O sea, ser misionero es incluso hasta dar un buen consejo a quien lo necesita. Así es. Ser misionero trasciende, va mucho más allá. De hecho, uno de los servicios de las OMP, de las obras misionales pontificias, es AMDEAM. AMDEAM es la Agrupación Misionera de Adultos Mayores y Enfermos. Entonces, son personas que ya su capacidad física está un poco limitada, como lo son nuestros abuelos, o son los enfermos que no tienen la posibilidad de pronto salir y realizar jornadas extensas de evangelización. Entonces... Nosotros conocemos bastante gente con esas realidades y sería bueno que mañana estuvieran presentes en el domo para manifestar. Mira, yo tengo tal dificultad, yo tengo tal impedimento. Por ejemplo, hay gente que sufre demasiado de las rodillas y no puede caminar bien. Hay gente que, no sé, la cadera, o hay gente que, o sea, cualquier mal que tengan y pueden acercarse y decir, oye, yo escuché ayer en Radio Natividad que hay un servicio que puedo usar, que puedo usar yo como laico, en el cual puedo dar fruto abundante. Si usted todavía siente la capacidad que sus rodillas le dejan, que su, no sé, su estabilidad también le permite... No importa que usted sea alta, que sea bajita, que sea grande, que sea chico, no importa, acérquese. Porque la misión, para que sea auténticamente misión, necesita, como decía, dicen los santos. No puede corregir más que conoce más a ese santo. La misión apunta también a restaurar la iglesia con la sencillez y la humildad. Porque no se entiende un misionero soberbio, no se entiende un misionero que sea arrogante, un misionero que hable mal de los demás no está testimonio. Y por ende, si no está testimonio, diría nuestro obispo, si no hay un auténtico testimonio, no hay una auténtica vida cristiana. Sí, así es. Todos, todos los bautizados, desde el primer día, si lo bautizan apenas saliendo del vientre de su madre, hasta el momento de su fallecimiento, tiene una misión, y muchas personas tienden a usar eso. Tienes una misión en el mundo. Sí, pero nuestra misión no es solo cumplir un objetivo y ya. Nuestra misión es constantemente evangelizar. Y como lo decía San Francisco de Asís, cuando sea necesario, utilizar las palabras. Evangelizar con el testimonio, evangelizar, como bien lo dices, no destruyendo al hermano, sino más bien construyéndolo. Si nuestro hermano, por ejemplo, un vecino, se equivoca, ir y corregirlo, buscar que esa persona sea mejor. Eso también es evangelización y también es misión. La misión trasciende. Va más allá del simplemente anunciar con una Biblia y con palabras, el evangelio es ser un testimonio vivo, es ser un factor de cambio de la sociedad. La misión también es, y lo hemos reflejado en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, la misión es cuidar la casa común, cuidar la madre tierra, no botar basura en la calle. Eso también es misión, que desde que estamos chiquitos, nuestros padres nos enseñan a no botar basura en la calle, a no ensuciar, a cuidar la casita, la casita que el Señor nos regaló y de la cual, pues, obtenemos muchas cosas. Entonces, la misión va mucho más allá. Si usted, en este momento, todavía no ha considerado, no se ha considerado misionero dentro de la iglesia, pero ustedes, quien reza el rosario todos los días por radio natividad, o solo antes de acostarse o con su familia, si usted es el que en la Eucaristía siempre lleva una petición, un ofrecimiento especial por alguna persona que usted siente que lo necesita, si usted es esa persona que va a visitar a los abuelos que están solos, a los enfermos que están solos o que de pronto no tienen una atención constante por parte de sus familiares por diversos factores, usted ya es un misionero, solo que todavía no lo sabe. Entonces, la misión va mucho más allá y el Papa Francisco pues nos invita en este octubre misionero a reforzar esa misión y recordar que no somos solo nosotros porque la misión es universal como nuestra iglesia, por lo tanto, los misioneros también somos universales como la iglesia. Aquí, en China, en África, en donde sea, un evangelizador auténtico es auténtico misionero. Y también recuerden, queridos hermanos, esto se lo aprendí al Padre Carlos Carvajal, que en la Eucaristía que vivamos el domingo, esa iluminación bíblica que el Señor nos permite, porque sin Eucaristía Dominical, decíamos, Señor Raúl Méndez de Moncada, desfeliz memoria, sin Misa Dominical no hay vida cristiana, participemos activamente todos los domingos. Creo que el Padre Lucio es portavoz todavía de esta... El Padre Joel Javier también. De esta máxima. Y el Padre, perdón, Monseñor Raúl de Jesús Méndez Moncada, de Feliz Memoria, les repito, también tenía una frase bonita. Él la decía mucho en sus programas. Decía, tenemos que cuidar los pocos árboles que nos quedan. Si los talamos, si los destruimos, solo nos espera el desierto y la sed. Eso sería incluso hasta bueno, porque esto fue antes de la laudato. Sí, esto fue antes de las campañas que la Iglesia, que no es ajena, no es extraña la realidad que vivimos en el plano de la naturaleza, pero que se une a todas las campañas de la Iglesia como misión, la misión de cuidar el espacio donde convivimos. Y cada misionero, cada responsable, es decir, cada bautizado, traigo a cotación la segunda lectura del domingo, debería sentirse pleno cada vez que hace su misión, cada vez que da un consejo, cada vez que tiene la madurez incluso de la persona a la cual tenga esa dificultad, acercárselo y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? me molestó esto, me siento incómodo por esto y esto y esto, no dejarle hablar así y se hacían llamar amigos y se hacían, o sea, así, ustedes saben a qué me refiero, se hacían llamar amigos y unimugre para arriba y para abajo y vamos para acá y vamos para allá y de repente, ya, le dejé hablar porque respiró profundo y eso me molestaba. No, hay que tener la madurez, la misión también empieza por la madurez y ojalá todos los misioneros, ojalá todos, ojalá nos estuvieran escuchando todos para poderles compartir esta alegría de poder anunciar como San Pablo en el libro más hermoso, el más feliz, el más alegre, pero que fue escrito en la prisión que dice y ojalá podamos todos nosotros como bautizados decir hermanos sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo para la hartura y el hambre la abundancia y la privación todo lo puedo en aquel que me conforta en todo caso hicisteis bien en compartir mi tribulación se imagina si hacemos eco ¿no? esto es parte de lo que decía la lectura del domingo pero si hacemos eco de lo que nos cuenta el evangelio de que el día del juicio final el señor va a llegar y nos va a decir pasad adelante benditos de mi padre porque lo que hiciste con los pequeños también me lo hiciste a mí que el señor sea eco también de San Pablo que diga en todo caso lo haya hecho no lo ha hecho no haya logrado hacer nada o al menos simplemente haya rezado el rosario contemplando cada misterio con dedicación que el señor le diga a usted así así como se lo dice San Pablo a usted al oído que el señor le diga en todo caso hizo bien en compartir mi tribulación yo no sé ustedes que piensan en este momento yo pienso que eso sería lo máximo o sea sería una nota increíble y hablando así en el idioma joven ¿no? pero pero ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para lograr eso? caso puntual si aquella persona que no es misionero que no es misionera pero se quiere acercar mañana al Domund ¿dónde se acerca? mañana la celebración diosesana del Domund es algo paradójico porque lo celebramos un sábado pero como estamos en el marco del mes misionero entonces es completamente válido incluso incluso desde hoy si aunque se siga llamando Domingo Mundial de las Misiones pues pasa a ser la celebración completa del mes incluso desde hoy ya hay parroquias en vigilia compartía desde bueno desde el lunes están los grupos de infancia misionera y de sentimisión animando a no solo los niños sino a toda su comunidad parroquial y qué hermoso es y si usted que está allá escuchándome tuvo la oportunidad de participar en alguna de las actividades que organizó la infancia misionera en alguna parroquia qué hermoso es ir y ver niños de cinco años entregarle un papelito a una viejita o a una persona en silla de ruedas o incluso a otros niños o a personas en general con una cita bíblica con un mensaje de amor compartiendo la fe ya desde pequeños esos niños enamorándose de Dios y del servicio por medio de la misión ya queriendo ser misioneros que no pueden ir a una casa a tocar una puerta a leer la palabra y a compartirla de pronto pero sí pueden compartir sus mensajes de amor lo que han aprendido de sus padres de sus asesores y animadores de infancia estos niños compartir la fe es una experiencia hermosa y todo lo que se ha vivido en las parroquias del Táchira en esta semana y bueno desde que inició octubre ha sido maravilloso hoy incluso no solo en el Táchira sino lo compartíamos en un grupo nacional están en vigilia en la capilla virgen del pilar en la diócesis de Guasdualito orando por los misioneros porque mañana va a ser la gran celebración diosesana del domún también en Guasdualito y así otras diócesis como Maracaibo Machique Maturín al otro lado del país el vicariato de Puerto Ayacucho el vicariato de Tucupita todos en Venezuela estamos movidos porque el domún no es solamente un domingo no es solamente ir y dar el aporte que también es misión contribuir económicamente con el sostenimiento de las misiones en el mundo de pronto yo no tengo la capacidad o la facilidad de ir tres años a un territorio de misión como por ejemplo lo es África y donarme a ese servicio pero yo puedo dar un granito de arena para que las personas que sí pueden donar su vida a la misión que sí pueden donar estos años de su vida a estar bien sea en el extranjero o en los territorios de misión a nivel nacional para que ellos puedan tener acceso a por lo menos alimentación vestimenta otras cosas que se ayudan a sostener con el aporte que cada persona ofrece en el Domun que es el Domingo Mundial recordemos que no es solamente aquí en el Táchira no es solamente en Venezuela es Mundial desde el Vaticano el Papa la Santa Sede hasta la capillita que está llegando a la cima de la montaña por allá en Siberia en Pregonero en Laguna de García que hay una capilla hermosa donde tuvimos la experiencia de misionar en el 2011 en la capilla Nuestra Señora de los Ángeles en Puerto Ayacucho que son capillas que nosotros pues de la ciudad de pronto vamos y decimos ¿quién viene a misa? pero estamos un domingo allá y eso es full porque la gente aún caminando tres, cuatro horas no le importa con tal de conseguir a Cristo en el altar aunque sea una hora a la semana allí vivo presente recibir la comunión eso también es misión eso también es compartir la fe esa es la fe de la iglesia que se mueve y que que camina exacto la experiencia habla por sí sola por supuesto sin embargo para todos los oyentes de Radio Natividad les recordamos que mañana será en el en el en el en la abejal de palmira ¿cierto? bueno inician en la abejal de palmira ok con la gran caminata misionera la gran caminata de la fe vayan acérquense si pueden llevar dulces pueden llevar algo contribuir con agua principalmente lleven agua porque van a ver muchos niños eso va a ser una marea de colores es porque de paso este año se invitó a los niños a llevar los rosarios misioneros y como lo hemos venido compartiendo con ustedes a los que nos siguen por Radio Natividad TV.com la camándula misionera tiene cinco colores muy bonitos muy hermosos entonces el niño puede tener su camisa blanca pura pero igual el rosario misionero destaca cuando uno lo carga en el pecho y mañana a partir de las ocho de la mañana en el abejal de Palmira Fanny bueno oramos porque Fanny que es la animadora del grupo de infancia misionera del abejal ha hecho un trabajo extraordinario para recibir a todos los niños que vienen de distintas partes del Táchira y bueno oramos desde ya por esta actividad que Fanny junto a sus pequeños junto a sus pollitos ha ido organizando de la mano de Dios y sabemos que va a ser un total éxito invitamos si usted puede acercar a sus niños de pronto sus niños no pertenecen o no participan de un grupo de infancia misionera o los adolescentes con sentimisión jóvenes con joven misión o un enfermo o un anciano que quiera participar aquí hay espacio para todos puede acercarse y si no llega al abejal puede llegar a la parroquia sana gatón de palmira donde será la gran celebración eucarística por el domingo mundial de las misiones y en caso de que mañana no pueda asistir a la actividad al gran encuentro diosesana la celebración diosesana pues igual en todas las parroquias del Táchira el domingo se celebrará bueno valga la redundancia el domingo mundial de las misiones allí como les decíamos al principio puede hacer su oración puede dar su aporte puede ir y ofrecer esa eucaristía por todos los misioneros del mundo por los misioneros de San Cristóbal del Táchira de cualquier parte que a usted se le ocurra porque en cualquier parte del mundo donde haya gente que evangelizar allí es un territorio de misión así es quedan cordialmente invitados mañana en la abejal de Palmira mañana en la abejal de Palmira 8 de la mañana a los que no puedan acercarse por dificultades médicas nos encontramos entonces en la parroquia San Agatón tendrán que tenernos un poquito de paciencia mientras llegamos eso sí y pues de más está decirles queridos hermanos que esta pequeña pero bastante nutritiva catequesis es para irnos formando en espíritu y en verdad porque la formación nunca está de más amar a Cristo sin formarnos constantemente es caer ligeramente en el fanatismo y no no podemos darnos el lujo de fallarle a Jesucristo que nos ha entregado no solamente el Espíritu Santo sino uno de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría y la inteligencia y para adquirir la sabiduría y la inteligencia no solamente hay que pedirla también hay que buscarla también hay que esforzarnos por estudiar por aprender y sobre todo por preguntar cuando no sabemos las cosas antes de ir a dañar al prójimo antes de ir a difamar al prójimo preguntar mira que fue lo que pasó que sucedió con esto antes de ir a hacer un daño ir a a mirar a ver que puedo nutrir como puedo apoyar y para esto la Santísima Virgen nos ha dado una herramienta increíble que es el resto del Santo Rosario así que juntos decimos en casa y acá Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío ven en mi auxilio Señor date presa en socorrerme creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde aquí va a venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén ofrecemos un primer Ave María por aquellos misioneros que partieron ya la eternidad y que se encuentran en este momento gozando de las promesas del Señor en la Patria Celestial Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ofrecemos un segundo Ave María por todos aquellos misioneros que se encuentran en estos momentos en territorios de misión lejos o cerca pero que están allí apostando y entregando su vida por la evangelización de los pueblos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ofrecemos un tercer Ave María por aquellos misioneros que aún no descubren su vocación misionera o que aún no salen al encuentro de los pueblos a evangelizar para que el Espíritu Santo sea su fuerza y su fortaleza y sea su ánimo para salir a la misión Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y le damos la bienvenida al sagrado corazón de Jesús entre lágrimas suspiros y el acto de contrición Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén este Santo Rosario Misionero lo ofrecemos por todas las intenciones que ya hemos dicho al inicio por todos los misioneros vivos y difuntos por el éxito de esta jornada del Domingo Mundial de las Misiones la celebración Diosesana y las celebraciones que cada uno tendremos en nuestras parroquias por todos los difuntos de nuestras familias por quienes están en este momento en sus últimos suspiros abrazándose ya a la muerte y también por los niños que están naciendo por los niños en peligro de ser abortados y bueno especialmente oramos por aquellos niños que son abandonados por el cese de la guerra por el cese de la guerra y el alivio de sus terrores del pánico por el eterno descanso de tantas almas inocentes pero más allá de eso también por la humildad de todos los servidores de la Santa Madre Iglesia en general por la humildad y la sencillez que muchas veces a muchos servidores nos hace falta sin importar si seamos misioneros sacristanes proclamadores el que cuida los carros el que sea por esa humildad que nos hace falta por esa humildad necesaria que nos hace falta y que nos cega el alma que nos impide ver a Cristo por esa humildad que nos falta Señor aumenta nuestra humildad la humildad de los misioneros o quienes se hacen llamar misioneros y pues la falta de humildad los tumba también por los que pasan hambre y necesidad por los que no tienen que comer por los que están mal durmiendo por los que están frustrados por quienes detrás de su sonrisa tienen el mundo destruido porque normalmente las depresiones sonríen mucho por esas personas oren por nosotros que normalmente tenemos el mundo hecho cuadritos los servidores no la tenemos fácil tampoco rueguen por nosotros rueguen por esa persona que vive al lado de su casa y deje que el Espíritu Santo haga haga lo que tenga que hacer Señor da lo que manda y manda lo que quieres y permite que nosotros podamos adorarte a pesar de nuestras dificultades de nuestra hambre de nuestra no saber qué hacer podamos adorarte en espíritu y en verdad en el primer misterio de dolor contemplamos la oración de Jesús en el huerto y oramos por el continente africano continente marcado por la violencia de guerras civiles y conflictos religiosos enfrentamientos étnicos y el colonialismo económico la expropiación ilegal de todos sus recursos naturales con altos niveles de subdesarrollo muy alta pobreza y mortalidad infantil sin embargo para que el Señor aumente cada año para que cada día el Señor aumente el número de bautizados y el florecimiento de nuevas vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor bendita tú eres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén. María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos o gran señora. Ave María purísima sin pecado original concebida. Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María reina de las misiones ruega por nosotros. En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación de cristo atado a la columna. Y oremos por América continente de grandes contrastes y desequilibrios en lo económico y social. La seguridad y el desarrollo de muchos países están afectados por el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, la destrucción ecológica, pero también la destrucción ideológica. Lo que genera una gran migración. Donde crece el número de sectas y grupos evangélicos. Es el continente con mayor número de católicos que sigue en aumento, pero requiere una nueva evangelización. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén María, Madre de la Evangelización Ruega por nosotros En el tercer misterio de dolor, contemplamos la coronación de espinas Y oramos por Europa, continente con profunda descristianización y secularización, marcado por el sufrimiento de la guerra en Ucrania Altas tasas de migración y tensiones entre Europa oriental y occidental El alto pluralismo confesional que ha favorecido el ecumenismo y el diálogo interreligioso Aún el crecimiento de la población católica y de las vocaciones misioneras Pero necesitan más, más de Dios, más luz, más evangelizadores, más compromiso certero por anunciar vivamente el Evangelio de Cristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora Ave María purísima Sin pecado original concebido Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia Amén María, reina de las misiones Ruega por nosotros En el cuarto misterio de dolor, contemplamos el camino con la cruz a cuestas Lloramos por Oceanía, continente menos poblado del mundo, pero con múltiples razas, culturas y religiones La distancia entre las poblaciones dificulta la evangelización y hay pocos misioneros El 25% de la población es católica, sin embargo, disminuye cada año el número de bautizados y de sacerdotes Oremos por este continente, por el aumento de sus vocaciones sacerdotales, religiosas y a la vida misionera Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María es Madre de gracia y de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén María estrella de la evangelización Ruega por nosotros En el quinto misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y oremos por Asia, continente con la mayor población del mundo, con multiplicidad de razas y lenguas Varios países son líderes en la economía mundial Pero en algunos es notoria la desigualdad, la discriminación de la mujer y el empleo infantil Cuna de las grandes religiones del mundo, pero el catolicismo es una minoría Sin embargo aumenta cada año el número de bautizados y de sacerdotes Para que el Señor siga suscitando hombres y mujeres valientes Capaces de anunciar en Asia la grandeza y la misericordia de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega e intercede por nosotros. Por los misioneros del mundo entero, por aquellos que se encuentran en territorios de guerra, asistiendo a los necesitados y desfavorecidos, por aquellos que se encuentran en territorios de misión. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, haznos señora mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los misioneros en toda Venezuela, por los territorios de misión del país, para que el Espíritu Santo y Nuestra Señora de Cormoto sean su fortaleza. Virgen Purísima y Castísima en el parto, haznos señora mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los misioneros de San Cristóbal y el Táchira, por aquellos que se encuentran atendiendo a los migrantes, por aquellos que se encuentran en las salas de los hospitales atendiendo a los enfermos. Virgen Purísima y Castísima después del parto, haznos señora mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos una salve por todos los sacerdotes y los seminaristas de Venezuela, para que fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo, continúen viviendo su servicio y compromiso misionero al estilo de Jesús, misionero del Padre. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, que quieres que todos los hombres se salven, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor, que sufriste muerte de cruz por todos, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, que nos guías al conocimiento de la verdad, ten piedad de nosotros. Ahora respondemos, ruega por el mundo. Santa María, reina de las misiones, ruega por el mundo. San Pedro, ruega por el mundo. San Pablo, ruega por el mundo. Santos Aquila y Priscila, rueguen por el mundo. San Francisco Javier, rueguen por el mundo. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por el mundo. Santa Teresa de Calcuta, ruega por el mundo. San Juan Pablo II, ruega por el mundo. Beata Paulín Jericó, ruega por el mundo. Ahora respondemos, ruega por África. San Marcos Evangelista, ruega por África. San Agustín de Numidia, ruega por África. Beato Carlos de Foucault, ruega por África. Santa Josefina Vaquita, ruega por África. Santos Mártires de Uganda, ruega por África. Beata Clementina Anuarite, ruega por África. Ahora respondemos, ruega por América. Santa Rosa de Lima, ruega por América. San Juan Diego, ruega por América. San Francisco Solano, ruega por América. San Martín de Porres, ruega por América. San Felipe de Jesús, ruega por América. Santo Oribio de Mogrovejo, ruega por América. San Pedro Claver, ruega por América. San José Luis Sánchez del Río, ruega por América. San Oscar Arnulfo Romero, ruega por América. Beatas María Candelaria y Carmen, ruega por América. Beatos José Gregorio Hernández, ruega por América. Beatos y santos del Nuevo Mundo, rueguen por América. Ahora respondemos, ruega por Europa. Santos Cirilo y Metodio, ruega por Europa. San Agustín de Canterbury, ruega por Europa. San Patricio de Irlanda, ruega por Europa. San Remigio de Rims, ruega por Europa. San Leandro de Sevilla, ruega por Europa. San Benito Abad, ruega por Europa. Santos Francisco y Jacinta Marto, rueguen por Europa. Beato Pablo Mana, ruega por Europa. Beatos y santos del Viejo Mundo, ruega por Europa. Ahora respondemos, ruega por Oceanía. San Damián de Hansi, ruega por Oceanía. San Pedro Chanel, ruega por Oceanía. Estrella del Mar, ruega por Oceanía. Beatos y santos de las innumerables islas, rueguen por Oceanía. Ahora respondemos, ruega por Asia. San Andrés, ruega por Asia. Santo Tomás, ruega por Asia. San Juan de Brito, ruega por Asia. Beato Teófano Bener, ruega por Asia. Beato Valentín Berriochoa, ruega por Asia. Santos Mártires de Corea, ruegan por Asia. Beatos y santos mártires de China y Japón, rueguen por Asia. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos de nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo el mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédanos a quienes celebramos estos misterios del Santo Rosario, seguir lo que contienen y alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y finalizamos, todos juntos, haciendo la oración del domo. Ustedes desde su casa, vayan repitiéndola junto a nosotros. Señor Jesús, ven con nosotros como lo hiciste con los discípulos de Emmaus. Abre nuestros ojos para que te reconozcamos cuando caminas a nuestro lado y cuando sufres en los hermanos. Haz que salgamos como tus discípulos misioneros, con los corazones ardientes y los pies en camino, a encender otros corazones con la palabra de Dios. Abrir los ojos de muchos a tu presencia en la Eucaristía e invitar a todos a caminar juntos por el camino de la paz y de la salvación que has dado a la humanidad. Protege a todos los misioneros que, en lugares lejanos, parten el pan y comparten sus vidas. Y suscitan cada bautizado el ardor misionero. María, reina de las misiones, intercede por la iglesia misionera. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedan cordialmente invitados para mañana a la actividad en el Palmar, perdón, en el Abejal de Palmira. A las 8 de la mañana, repetimos, Abejal de Palmira. Y la Santa Eucaristía, yo presumo que en sobre de las 9, 9 y media, máximo 10 de la mañana, estaremos llegando a la parroquia San Agatón de Palmira. También recordamos que, si usted no puede asistir al Domum, hay una actividad misionera mucho más bonita. Bueno, no, todas son bonitas. O sea, la iglesia es misionera. Pero hay otro carisma que también usted puede vivir como una actividad misionera que no se puede perder, ese sí es obligatorio, venir el próximo 28 al estacionamiento de Radio Natividad. La misión de la Radio Católica del Táchira tiene nombre y apellido y es la decimocuarta Gran Noche de la Luz. Y tendremos invitados especiales. Entre ellos, Andrés Angola, Anderson Uceche, con su nuevo disco, Prometo a Marte, y la animación y la oración, por supuesto, del presbítero Gustavo Alexander Roa Ramírez, párroco del Santísimo Salvador, con su banda en esa noche de adoración tan especial que vamos a tener acá el próximo 28 de octubre para reafirmar que la victoria de la luz no es más fuerte ni es más imponente que las tinieblas que a veces en el mundo se nos atraviesan. O sea, victoria tú reinarás, dice el canto del Viernes Santo, porque la luz, el triunfo, Cristo, venció las tinieblas y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Eso lo dice el prefacio de la consagración prácticamente en la iglesia. Pero esto está muy hablado. Gracias a todos los servidores. Mariana Parra en la sala de sonidos. Gracias a todos los que están haciendo vida en Radio Natividad. Que Dios bendiga y multiplique nuestro servicio. Gracias a Radio Natividad TV.com por la transmisión en vivo y en directo para todo el mundo. Y recordar que nosotros somos simples instrumentos. Que estamos de paso para que el Señor... Tenemos que recordárnoslo para que el Señor nos siga dando la humildad de corazón. Y recordar todos los días que estamos siempre bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. No se desconecte. Prepare su ofrenda en su corazón para vivir en algunos minutos e instantes la Santa Eucaristía. Que usted puede vivir y entregarle al Señor todo eso que usted está padeciendo en vivo y en directo por Radio Natividad en unos minutos. Así que no se desconecte. Quédese en la 101.7 y 95.7 en la zona norte para que siga siendo parte de la voz de Dios.